qué tal mis queridos amigos cómo estáis espero que vaya muy bien por ahí por aquí va muy bien estoy en mi casa estoy en barcelona y me he venido a este punto porque probablemente ahora mismo en toda españa este sea el lugar donde más automóviles hay concentrados de todo el país concretamente aquí hay 5.000 coches de los cuales 2.500 están aquí físicamente expuestos y también esperando a ser colocados en todo este entorno igualmente también hay otros tantos otros 2.500 que se pueden reposicionar aquí si esto se va vaciando que es de lo que se trata esta es una feria de automóviles de ocasión de la fira de barcelona y todos los años cuando estamos acercándonos al fin de año suelo venir aquí a contaros una historia contaros un vídeo relacionado con cómo está la industria del automóvil específicamente en lo que se refiere a las ventas de coches y hace ya mucho tiempo estaba revisando el contenido que no hacemos vídeos sobre fiabilidad rankings de fiabilidad y también un poco intentar orientar a la gente en un momento tan complicado como este para saber qué es lo mejor o coche nuevo o coche usado o renting y un larguísimo etcétera ni nuevo ni usado sino todo lo contrario porque bueno porque realmente este está siendo un momento un tiempo que está haciendo que todo cambie cada vez menos particulares compran automóviles nuevos los coches cada vez más van orientados a flotas ya sea pequeñas ya sea de autónomos flotas de empresas pequeñas o grandes flotas de grandes alquiladores o grandes empresas que realquilan sus coches a usuarios finales a través del renting sea cual sea el formato y la modalidad que cada vez es más complejo más complicado ya hay más formatos el car sharing también se ha metido algo que antes no existía además del renta car la cuestión es que cada vez menos particulares compran coches nuevos y hay muchísimos motivos estos que te he dicho son unos pocos pero hay otros motivos muy importantes que muchas veces no tenemos tanto en la mente que son básicamente el tiempo que tardan los fabricantes en entregarnos los coches nuevos en los últimos tres años y otro factor que sí que tenemos muy bien controlado que es directamente el precio de los automóviles nuevos que no para de subir por cierto lo he comentado en uno de mis últimos vídeos europa es la región del mundo en la que más ha subido el precio de los automóviles nuevos en el último año y esto no va a parar de hecho tengo preparado un nuevo vídeo en el que te voy a contar una información muy interesante a la que he tenido acceso últimamente pero el año 24 se presume se prevé pero el año 24 se presume se prevé que va a ser un año muy convulso en lo que se refiere a la industria del automóvil y específicamente a la venta de coches nuevos y a la venta de coches nuevos en españa buscas un coche nuevo entra en cargou.es y mi equipo te ayudará a encontrarlo y conseguir el mejor precio cargou.es el comparador de precios de coches nuevos y en españa precisamente como digo cada vez menos personas pueden comprarse un coche nuevo un coche a estrenar por entre otras cosas que además del precio que cada vez está más alto nosotros solemos estirar el uso del coche hasta que literalmente revienta o ya no puede seguir funcionando y luego necesitamos otro inmediatamente y nos encontramos de repente con que tenemos 4 6 8 12 16 hasta 24 meses de espera para poder tener el automóvil nuevo que querríamos comprar bueno pues este es uno de los motivos por los que precisamente este tipo de ferias cada vez se han convertido en un evento más importante aquí hay un stock gigantesco de coches que es llegar aquí comprar y llevártelo desde ese punto de vista es digamos la mejor solución que existe hoy en día pero en el debate entre coche nuevo y coche usado desde luego aquí hay muchísimos más factores que me gustaría un poquito desgranar para que te puedas hacer una idea de por dónde van los tiros en primer lugar como te estoy diciendo ahora mismo hay un gran embudo y sigue habiéndolo aunque ha mejorado respecto a la accesibilidad a los coches nuevos en plazos y por eso este es un muy buen momento un muy buen punto para poder comprar un vehículo con una categoría de coche que no es ni nuevo ni es usado sino que sería algo así como el seminuevo hay que diferenciar el coche de kilómetro cero que es un automóvil que prácticamente no se ha movido y que se ha matriculado o que se ha movido muy poco del coche seminuevo que podríamos decir pues que tiene un kilometraje de entre 500 y 10.000 10.500 kilómetros podríamos considerarlo ese es el tipo de automóvil que hay aquí automóviles todos los que hay en este lugar que tienen etiqueta c etiqueta eco o etiqueta cero emisiones son coches por lo tanto absolutamente equivalentes al resto de automóviles nuevos que se están vendiendo hoy en día en el mercado de hecho en el mercado de automóviles nuevos el gran cambio que está habiendo ahora mismo es un cambio no muy grande que es el hecho de que muchos coches que tienen etiqueta c están pasando a etiqueta eco porque se les está poniendo la micro hibridación precisamente como una estratagema para poder homologar estos coches con una etiqueta medioambiental más ventajosa por cierto paréntesis al respecto vamos a ver qué es lo que pasa sumar en el gobierno quería cambiar ya y de manera drástica la manera en que se otorgaban las etiquetas a los automóviles y específicamente también las ayudas a los coches eléctricos yo no sé al final qué es lo que va a pasar con la situación política que tenemos en el país pero que hay un movimiento de fondo para cambiar las etiquetas y quitar ayudas a automóviles eléctricos a partir de determinados precios eso está ocurriendo las etiquetas que son las que tienen los coches que están aquí físicamente no se pueden retrotraer es decir una vez que tienes la etiqueta nadie te la puede cambiar ni te la puede mover por lo tanto un automóvil como los que hay aquí semi nuevo el kilómetro cero con la etiqueta c tiene el mismo valor que un automóvil con la etiqueta c que salga ahora mismo nuevo al mercado y esto es muy interesante porque precisamente igual que en muchos de mis vídeos desde el pasado os estuve contando que el híbrido es el nuevo diésel y que el nuevo coche del pueblo iba a ser el híbrido y efectivamente es lo que está ocurriendo lo cierto es que tenemos que empezar a hablar y a pensar en una nueva categoría de coches que sería la categoría del semi nuevo que no sería ni un coche usado ni sería un coche nuevo a estrenar que es exactamente lo que hay aquí en la feria de barcelona y esto porque pues precisamente porque estos coches la gran ventaja que tienen es que ya están matriculados tienen muy pocos kilómetros y además a nivel de garantías y de ofertas de financiación que nos guste o no es la manera que la mayoría de las personas tienen para poder acceder a un coche nuevo es idéntica a la de un automóvil nuevo sólo que aquí ya ha habido un pequeño o primer empujón de depreciación la mayoría de estos coches que hay aquí pues son coches que vienen de renting son coches que vienen sobre todo de concesionarios porque han estado en demostración porque lo han estado usando los usuarios los empleados de los concesionarios o simple y llanamente son coches que se han matriculado por conveniencia y que tienen que sacar antes de que acabe el año que siempre es un momento muy bueno para poder comprar un automóvil nuevo y también es un punto un momento muy bueno un lugar como este para familiarizarte con los vehículos enchufables en esta feria hay sobre todo vehículos con etiqueta c y etiqueta eco pero según he estado viendo y paseándome también hay algún que otro vehículo eléctrico interesante y precisa y justamente los coches eléctricos que son los que menos salida tienen incomprensiblemente bajo mi punto de vista en el mercado de los vehículos usados tienen altos niveles de depreciación así que si estás pensando en un automóvil eléctrico teniendo en cuenta que los precios de acceso a los coches eléctricos todavía son muy altos y que las ayudas tardan mucho en llegar buscar aquí un coche eléctrico es una muy buena idea porque algunos de los coches eléctricos que hay aquí son los que más descuento tienen de toda la feria de hecho una de las cosas más bestias que me he encontrado es precisamente un Subaru Solterra que además está en la web de la feria no sé lo que va a durar pero este coche en concreto estaba anunciado como precio oficial del vehículo en 54.000 euros en la feria y aquí está en 34.000 o 32.000 euros en función de si financias el coche o si no lo financias 34 si no lo financias pero ojo que es que me he ido a ver la lista de precios oficial el PVP de Subaru y el Solterra actualmente se está vendiendo entre 58.000 y 62.000 euros de precio PVP esto quiere decir que el Solterra que hay aquí expuesto que por cierto tiene 10.000 kilómetros tiene un descuento de 20.000 o de más de 20.000 euros si lo comparamos nuevo a noviembre del 23 dicho sea de paso y esto es así hay que tener en cuenta también que en ese descuento tenemos que restar los 7.000 euros que recibirían a la hora de matricular el coche eso habría que preguntarlo pero en definitiva si no son 20.000 son 13 14.000 euros de descuento los que tiene ese vehículo los coches eléctricos de momento precisamente por todos los prejuicios que hay y todos los prejuicios que tiene la gente en la calle tienen unos descuentos muy buenos cuando están en el mercado de ocasión y la gracia de todo esto es justamente encontrarte en un sitio en el que los coches tienen garantías que prácticamente son equivalentes a las que tenían los coches cuando eran nuevos y el hecho de que todos los vehículos que hay expuestos aquí tienen una revisión oficial pasada más allá de la que traiga cada uno de las empresas que exponen aquí tiene una revisión pasada que está certificada por la TUB alemana lo cual debería de ser una garantía de calidad del producto que hay aquí expuesto en España actualmente se venden 2,3 coches usados vamos camino de los dos y medio probablemente a finales de este año respecto a cada coche nuevo que se está vendiendo en el mercado y probablemente eso va a cambiar y va a seguir aumentando en los próximos años a medida que los precios de los automóviles nuevos vayan creciendo y os tengo que contar os tengo que decir que en el 24 a partir de 100 puntos va a haber un corte en el cual los coches nuevos van a seguir subiendo de precio con lo cual probablemente este tipo de mercado va a seguir experimentando un empujón para mí este tipo de producto que hay aquí ahora en el salón de ocasión de barcelona es el nuevo nuevo es decir aquellos vehículos entre 500 y 10 15 mil kilómetros que prácticamente no han sufrido ningún tipo de deterioro en su utilización que están bien revisados y bien controlados puesto que no han sido perdidos del punto de vista de aquel que los puso en órbita de aquel que los matrículó y que por lo tanto es lo más cercano posible que muchísimas personas van a tener de acceso a la movilidad en lo que sería un envoltorio de automóvil nuevo y actualizado que dicho sea de paso a nivel de equipamiento tecnológico a nivel de equipamiento de seguridad respecto a los automóviles que están saliendo en el 23 24 estos coches tienen poco que envidiar salvo que los sistemas de seguridad activa cada vez son más intrusivos y en cierta medida cada vez también más molestos pero la inmensa mayoría de los coches que yo he visto aquí pues tienen un surtido de sistemas de seguridad lo suficientemente bueno y completo como para que no tengan como digo nada que envidiar al resto de coches así que querida familia nos encontramos ante una nueva categoría de automóviles que es este tipo de coche que gracias a todas las modalidades y a todas las evoluciones y cambios que están sufriendo los concesionarios cada vez van a ser más habituales y por los que muchísimas personas van muchísimas personas vais a optar teniendo en cuenta que la accesibilidad a los automóviles nuevos por todas esas cosas que os he contado nuevos de trinca sin utilización podríamos decir cada vez va a ser más compleja cada vez más es un objeto de lujo y cada vez más es complicado especial y específicamente como digo porque en españa nos solemos aguantar y retrasar hasta el último momento a la hora de cambiar de automóvil porque a una parte muy importante de la población evidentemente el dinero no le sobra nada más queridos amigos tenéis alguna consulta tenéis alguna duda intentaremos responderla ahí en los comentarios ya sabéis esto está abierto hasta el 26 de noviembre y nos seguimos viendo por aquí os aseguro que os tengo con que contar muchas cosas nuevas muchas novedades hemos estado hablando de novedades tecnológicas de fabricantes en exclusiva y vienen más cosas interesantes además de un aluvión de contenidos que hemos estado grabando en estos tiempos para que ahora que llega por fin parece el invierno y las fiestas no os perdáis vuestra ración casi diaria de vídeo aquí en cargob.es y